Bueno, pues la verdad es que hoy no vengo a cantar, vengo a contar. Majestades, ministro, autoridades, representantes del Foro de Marcas Renombradas Españolas, buenos días a todos. Hoy es un día muy grande y muy especial para mí y sobre todo en concreto, creo que estemos dos tolosanas aquí, Edurne. Creo que hoy es un día de fiesta muy grande para Tolosa, para Quipuzcoa, para Euskadi y para España. Me gustaría empezar expresando mi más sincero agradecimiento por este reconocimiento y a la par mostrar el profundo honor que para mí supone intervenir hoy aquí en nombre de esta sexta promoción de embajadores honorarios de la marca España. Me acompañan en esta promoción personas e instituciones a las que admiro profundamente. Así que el hecho de que mi voz sea hoy la suya es sin duda un honor y también una responsabilidad. En la categoría de cultura me complace unirme hoy a una lista de embajadores formada por Ferra Adrià, Pedro Almodóvar, Plácido Domingo, Inma Xara y Antonio Banderas. Así que no puedo más que volver a expresar de verdad mi orgullo y mi agradecimiento. Hoy se nos reconoce con esta acreditación por haber contribuido a prestigiar la imagen de España en el mundo. No seré yo quien lo ponga en duda, pero me gustaría aprovechar para reivindicar en nombre de quienes me acompañan en esta sexta promoción de embajadores y con su permiso lo que nos ha traído hasta aquí. El talento es importante, eso es evidente. Pero creo que puedo asegurar sin temor a equivocarme que a todos a los que hoy hemos sido acreditados como embajadores honorarios de la marca España o a los que lo han sido en promociones pasadas nos une por encima de todo el esfuerzo, la dedicación, la pasión por nuestro trabajo, el compromiso y la constancia. Cuando pensamos en una marca no pensamos solo en un logo, sino en los valores asociados a la misma. Hoy estamos todos aquí en torno a la marca España. Así que me gustaría reivindicar para ellos esos valores vinculados al sacrificio y a pensar en resultados a largo plazo. A estos valores podemos sumar otros no menos importantes tanto para nosotros como para las empresas. Me refiero a la ambición, a no tener miedo a arriesgarse y a equivocarse y a hacerlo con una mentalidad abierta y global. La vida no es una sucesión de cosas buenas, pero la recompensa llega cuando te atreves a intentar nuevos retos y cuando entiendes que tu escenario es el mundo. Estoy convencida de que arriesgar es siempre positivo cuando se tiene fe en lo que uno hace. Muchas veces en la vida nos toca saltar sin red. Creo que puedo apelar a la experiencia propia cuando, siendo muy joven, me fui a Italia y a Estados Unidos a estudiar con incertidumbre, sí, pero también con un enorme deseo de afrontar nuevos retos, de superarme a mí misma, de demostrar mi valía y de no tener miedo a competir con los mejores. También me gustaría aprovechar este escenario para subrayar, y eso ya a título personal, el rol de la cultura como motor de desarrollo humano para las sociedades y para los países, precisamente en un momento como el actual, en el que para algunos prima la insolidaridad y la desunión. Yo destacaré el papel cohesionador de la cultura. La cultura es uno de los pilares más importantes que tenemos como civilización, pero es también uno de los aspectos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de un país. La cultura es lo que nos alimenta y nos une como seres humanos y como sociedad. Y es también el estímulo que necesitamos como individuos para crecer. Yo diría que sin cultura no hay sociedad ni hay progreso. Pero la cultura comienza a gatear en las escuelas, da sus primeros pasos en los institutos y empieza a aligerar su caminar ya en las universidades. Decía Giuseppe Verdi que para ser un buen cantante hay que tener tres cosas, voz, voz y voz. Y yo me permito añadir que talento, constancia y esfuerzo. Digo hoy aquí que para tener un país cohesionado territorial y socialmente en el que la cultura prevalezca por encima de la insolidaridad hay que potenciar tres cosas. Educación, educación, educación y otra vez educación, respeto y conciencia. Si queremos un futuro mejor para nuestros hijos deberíamos educarles en valores tan esenciales como la solidaridad. Deberíamos enseñar en las escuelas de los territorios más desarrollados que los padres pagan un poco más de impuestos para que otros niños de territorios menos favorecidos tengan la oportunidad de educarse como ellos. Deberíamos tener en cuenta que una parte tan importante de la educación como es el conocimiento de nuestro pasado solamente puede y debe estar tutelado por historiadores de prestigio para subrayar a los niños lo mucho, pero lo mucho además, que nos une y lo poco, poquísimo, que nos separa. Debería primar en la enseñanza lo positivo de los puentes y lo negativo de los muros. Enseñar a amar el euskera, el catalán, el gallego y el valenciano como algo de todos nosotros y no solo propiedad de los ciudadanos de esas comunidades, al igual que el fenómeno del cariño de nuestra lengua común donde hoy se la margina. En definitiva, y para eso no se necesita romper nada, sería conveniente la elaboración de un proyecto común de educación consensuado en el que se tuviesen en cuenta factores tan importantes como los señalados. En una ceremonia como esta, creo que no podemos concluir sin destacar el potencial de verdad de nuestro país. Si permanecemos unidos, decía el estadista alemán en el siglo XVIII, Otto von Bismarck, estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. El día que deje de intentarlo volverá a ser la vanguardia del mundo. Por mi trabajo he residido en el extranjero y he viajado mucho y diré que España es un país visto en el exterior con simpatía, cuando no con admiración. Tenemos problemas, claro, algunos de ellos ciertamente graves, pero también tenemos gente con muchísimo talento, una sociedad trabajadora, un clima envidiable, una cultura reconocida y admirada en todo el mundo, un patrimonio histórico-cultural único en el mundo o empresas líderes a nivel mundial en sus respectivos sectores. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos. Lo que nos falta ahora es creer en nosotros mismos, convencernos de ello. Igual que para un individuo la autoestima y la motivación son factores claves, para un país, para una sociedad, también lo es, esa confianza en sí misma. Quizá junto a la educación esa pueda ser una de nuestras asignaturas pendientes como país, pero creo que iniciativas como la de hoy son muy importantes para reconocer a quienes ya han alcanzado el éxito o la excelencia, pero también para recordar que en España hay otras muchas personas, que algunas de ellas totalmente anónimas, con tantos méritos o más, y en quienes también tenemos que confiar para seguir construyendo una marca de país respetada en todo el mundo. Los embajadores seremos útiles en la medida en que nuestro ejemplo, nuestro comportamiento, nuestros logros o el trabajo realizado para llegar a ellos, sirvan como referencia de un camino a seguir para tantos y tantos embajadores anónimos que tenemos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.